La Guardia Civil en el marco de la Operación Balcánica ha desarticulado una organización criminal especializada en la sustracción, maquillaje y posterior venta de vehículos de alta gama en las comunidades de Madrid y Valencia. Además, han sido realizadas inspecciones en diferentes establecimientos públicos, entre los que se encuentran un concesionario y dos talleres de troquelado de matrículas, lugares donde falsificaban las mismas. Gracias a las gestiones realizadas se ha podido constatar que una parte de la organización que estaba sentada en la Comunidad Valenciana recibía encargos de vehículos de diferentes lugares de España y de Europa del Este. Mientras unos se dedicaban a la sustracción de un vehículo similar, otros miembros de la organización consultaban páginas web de venta de vehículos hasta que encontraban una marca y modelo igual. A partir del momento en que tenían la matrícula, acudían a gestorías autorizadas para la expedición de informes de vehículos. Con los datos reflejados en ese informe en su poder, falsificaban la documentación, el bastidor y las pegatinas identificativas para posteriormente colocarlas en el vehículo sustraído. Las investigaciones desarrolladas han permitido obtener indicios suficientes para imputarles la sustracción de 244 vehículos, de los cuales se han recuperado 24.